¡Anda ya! ¡En los 40! Ya lo venía avisando en la broma de San Bernardino de hoy. Hay que destacar dos cosas. El peligro de las cámaras de seguridad de las tiendas y la dulce y afinadísima voz de San Bernardino cantando que canta mucho mejor que Gemma Hurtado. ¿Diga? Hola, buenos días. Te llamo del supermercado. Sí. Era para que me explique usted, porque hemos observado en lo que son las cámaras de grabación que usted se perfuma. Pues no, porque me he comprado uno hoy, ¿eh? Bueno, sí, pero usted se ha estado perfumando durante mucho tiempo. Entonces queremos que nos explique por qué hace estos actos de vandalismo. Ay, pues mira, perdone usted, ¿eh? Porque es que estaba... Que no sabía si comprarme uno o el otro que hoy me lo he comprado. Se ha puesto el más caro y ha comprado el más barato, ¿no? ¿Cómo el más caro? ¿Oiga? ¿Si vale lo mismo uno que otro? ¿Que vale miles de euros? Pero vamos a ver, Rafaela. Lo que nosotros hemos apartado aquí, 35 frascos de perfume... Ah, no, no. Por eso ya no soy yo, ¿eh? Nosotros. Ah, no, no. Va a tener que abonarlos, todos. Mira, pues ¿sabes qué le digo? Que yo no he ido todos los días a probármelo, ¿sabes? La cámara no engaña. Bueno, pues la cámara no engaña, pero yo no he hecho 30 tarros, ni mucho menos. Pero usted, usted quiere ver lo que son las grabaciones y verá cómo quita los tapones, se perfuma, se perfuma. Usted eso no lo puede hacer. ¿Pero qué es lo que está hablando, amable? ¿Pero qué es lo que está hablando? Perfume. Perfume, bueno, pues lo pagará usted, porque yo solamente que me he puesto dos o tres veces, ¿cómo me voy a gastar yo 30 tarros? Vamos a llegar a un acuerdo amistoso. Sí. Si usted paga lo que son lo de que yo, yo no lo pago, si siempre que usted lo vaya pagando mientras yo no lo utilice, siempre que el tapón esté puesto, entonces le regalo dos y usted me tiene que pagar a mí siete, teniendo en cuenta que las etiquetas no estén al revés. Pero, oiga, ya me está poniéndome nerviosa, ¿eh? ¿Qué le parece el acuerdo que le he dicho? Si es de lo mejor. Pero, vamos a ver, ¿a cuánta gente probará ahí la colonia? ¿Me tiene que molestar a mí, eh? No, yo, si usted no quiere hacer un pacto como el que yo le he explicado, transmito estas imágenes a lo que es la policía y ya la policía... Bueno, poderse a la policía. Policía no, la policía. Bueno, pues la policía. Vale, y entonces, ¿usted no cree, Rafaela, que es mucho mejor que lleguemos...? Bueno, o le puedo plantear otro acuerdo. Sí. Se ríe. Es que ya estoy nerviosa. Usted se lo toma a gracia esto, ¿no? Oiga, ¿pero cómo me ha gastado yo todos los botes de colonia? Que yo no le he dicho que haya gastado los botes, Rafaela. ¿Entonces cómo? Pero vamos a hacer una cosa. Un nuevo acuerdo... Bueno, a ver, dime. Mire, con tres frascos de perfume, siempre que las etiquetas no estén al revés, teniendo en cuenta que el tapón, si lo pones de lado, se desperdicia la colonia porque sale hacia un lado, que no es el que toca, puede usted tener un bote boca abajo, siempre que uno de los que esté boca arriba no esté mirando hacia orientación este. Vaya amigo. Y entonces, me compra tres. Yo le doy siete y usted se lleva cinco. No, tengo de acuerdo. Más un tarro. Ah, pues no lo sé. Ah, bueno. Pues esperas un momento que le paso con mi secretaria. No se retire. Mamá. ¿Qué? Que es una broma de la radio, de los cuarenta principales. Ay, nena. ¡Rafaela! Dime. Que soy San Bernardino, ando ya de los cuarenta. ¡No, no, no, no! ¡Se te va quemándose la comida! Anda ya en los cuarenta con Dani Moreno, el gallo. ¡No! ¡No, no, no!